De septiembre a octubre del 2016, Campeche será sede de la 13ª Convención Mundial del Chile, evento que potencializará la economía del Estado al contar con la asistencia de más de mil productores de toda la República Mexicana. El secretario de Desarrollo Económico, José Domingo Bersunza Espínola, significó que se tendrá la participación de al menos 30 países compradores de este cultivo de todo el mundo, lo que permitirá identificar las necesidades de productos y servicios de la cadena productiva de Chile y enlaces comerciales. Queremos aprovechar este foro para que los productores y comercializadores en Campeche no nada más se dediquen al tema salsero. Tenemos nosotros la vinculación de que el chile habanero está muy relacionado con la salsa. La realidad es que hay otras aplicaciones como la medicina y otros sectores industriales que utilizan la sustancia activa del chile para otro tipo de actividades que son mucho más rentables que las salsas. En esta convención se realizarán conferencias magistrales, mesas de negocios, demostración de producto local y derivados del chile y paseos por las parcelas de la región, con lo que se espera una derrama económica de por lo menos 12 millones de pesos en tres días de actividades. ¡Gracias!